Fueron tantas las noches que soñé con tu amor y tantos los momentos de pasión maltrecho que hoy cuando te me acercas me da miedo tu olor y me pone nerviosa el calor de tu cuerpo Me pasaba las horas buscándote en mis sueños y siempre amanecía con sabor amargo me acostumbré a tu ausencia y a quererte en silencio y perdiente lamento lo mejor de mis años y cuando ayer sentí que tus ojos me llamaban un extraño calor recorrió todo mi cuerpo se volvieron a encender las cenizas apagadas y una alegre llamarada borró el dolor del recuerdo No te marches ahora, no vuelvas a burlar mis sentimientos recuerda que un amor no se abandona como un juguete roto en un trastero Por una vez sé valiente y déjame quererte por entero Olvida las palabras de la gente y vivamos para siempre un amor verdadero No te marches ahora, no te marches ahora, no te marches ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!